Todo bien chicos, sean bienvenidos, sean todos bienvenidos a un nuevo directo, espero que se encuentren melo, melo, caramelo Y muchísimas gracias a todas las personitas que van entrando a la transmisión, no olviden desde ya, desde muy temprano Reventar el botón de like, compartir el directo que con eso me ayudan un montón Y vamos a ver que es lo que hay que nos inventamos el día de hoy brother Todo bien chicos, como estas Belfrán vuelva, todo bien hermano, que Dios te bendiga y muchísimas gracias por entrar al directo bro Manuel JL, que lo que dice mi king, todo bien hermano, que Dios te bendiga, grande bendiga y gracias por entrar al directo Que lo que brother, que lo que mi regla en España dice por allí, saludito Harold Vamos a contar menos miedo hermano, cuidadito brother eh Cuidadito que realmente este mundial ha dado muchas sorpresas, muchas muchas sorpresas hermano Por allí temprano empataba Croacia con Marruecos, un poquitico más tarde perdió Japón Perdió que Alemania contra Japón brother, o sea, increíble pero cierto Necro King, como estas mi king, bendiciones hermano, gracias por entrar por acá bro Dímelo, dímelo Miguel Andrés Navarro, saludito mi rey, todo bien Que Dios te bendiga hermano y muchísimas gracias por entrar al directo brother Pues si people, pues si hermano, ha dado bastantes sorpresas últimamente Entonces uno no sabe, a ver chicos, vamos todos a compartir ahí el stream A dejar su reacción, recuerden que con eso ayudan muchísimo Vamos a ver que es lo que nos inventamos el día de hoy, miércoles hermano Día de jugar duelito de escuadra Así que los que quieran jugar, vayan reportándose por ahí en el chat hermano Que ya vamos a darle con todo menos miedo mi papá A ver que pasa hermano, a ver que pasa ¿Cómo están chicos? Vayan compartiendo ahí el stream hermano Que hasta ahora todavía no ha llegado a la primera compartida hermano ¿Qué dicen por ahí? Hoy es el día de Pedri Vamos a ver que rollo hermano Vamos a ver que rollo hermano Por cierto, Pedri acaba de tocar el balón hermano Pedrito, yo estoy viendo el juego Y ahorita le vamos a dar volumen para que lo escuchen bro Y ahorita le vamos a dar volumen para que lo escuchen ¿Cómo estás? John Arikapa ¿Todo bien mi rey? Saludito bro Bienvenido al directo hermano, gracias por estar por acá Lo que ellos se la saben bro A compartir ahí el stream y a dejar su rechincita Dímelo a Cristian Verdugo Que lo que mi querido colaborador ¿Todo bien hermano? Que Dios te bendiga grandemente Muchísimas gracias por estar por acá Creo que te encuentre excelente Muchísimas gracias por esa compartida hermano ¿Cómo has estado papi? ¿Todo bien? John Arikapa Saludito Que lo que es mi perro A lo vea, a lo de Cristian bro Dice por ahí Yo tengo una página de Facebook Y hago de free Yo tengo este texto Gracias a Dios Yo sé que Yo sé que puedo lograrlo Ah, así es mi rey Así es mi rey Dale con to menos miedo a papi La peor batalla Es la que no se cuidan Así que Me tare durísimo Que le digo yo que si se puede Papi, ya verás que sí A ver Vamos por encima people Vamos por encima Vamos a ver Creo que este eventico Que hay acá hermano Vamos a darle un poquito de gurumen También al juego bro Porque no lo escucho hermano Hay un poquito nada más hermano A ver ¿Cómo estás? Manuel Pérez Saludito David Rey ¿Todo bien bro? Creo que sí hermano Hoy vamos a abrir código de escuadra Temprano brother Hoy Casi se viene el primer gol El primer gol de España Hoy vamos a darle con todo menos miedo people Y hoy prendemos el código de escuadra temprano Ya que hoy vamos con duelitos de escuadra Brother José Tower Saludito papi Gracias por el Notify bro Que Dios te bendiga hermano A ver Vamos a ver si tenemos suerte en este evento brother Vamos a ver si podemos tener suerte en este evento Y sacamos algo brother Ok Sacamos el caballo ese Que yo ya lo tenía brother Unas cajitas hermano Oye Y este evento que no tiene animación ni nada brother Este evento no tiene ni animación ni nada hermano Ah mira sacamos el emote Oye que fácil brother Nos tocó fácil sacar el emote people Ah Ustedes sacaron el emote brother ¿Cuántos diamantes me gasté? 15 Y creo que 3 kilos de 3 24 diamantes brother Con 24 diamantes sacamos el premio mayor people Oye bien hermano Oye bien tuvimos suerte brother Por primera vez tuvimos suerte brother Porque Porque realmente este Este garenita bro Yo no pana dice por allí Yo tuve suerte hermano Realmente tuve muchísima suerte brother Vamos a equiparnos los de una vez Vamos a equiparnos los de una vez Hermano ¿Dónde está? Aquí está Mira, 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 mira Guap 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 Oye A ver hermano ¿Qué mote vamos a sacar? Voy a sacar este mote bro Obvio 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 Ah Mira, 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 mira Ay Ay Brother Con 24 diamantes ¿Qué región es bro? Región de Estados Unidos Mi rey people Hasta ahora solamente Una persona compartido el directo hermano Solamente una personita compartido el directo bro Vamos a ir compartiendo ¿Va people? Recuerden que es gratis Y a mí me ayuda muchísimo eso bro El mundial de las sorpresas brother Increíble pero cierto Juan Esteban Alarcón Creo que mi querido colaborador Bienvenido papi Muchísimas gracias por entrar al directo Para hacer ejercicio del techo de factory Dice Creo que hay Jackson Díaz Saludos papá ¿Todo bien? Juan Esteban mi rey A veces por compartir la transmisión bro A ver hermano Que voy a Yo saqué ayer un traje brother ¿Dónde está hermano? Aquí Yo saqué este El delincuador me lo puse No me lo puse hermano Atención Mira le va a quedar de frente Mierda gol hermano Gol de España brother Cuidadito hermano Gol de España hermano ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el gol? Lo hizo golmo creo Olmo ¿Quién hizo el gol? Saleto Ramón Alexander Gracias por la compartida papá Samuel Marinho Gracias por la compartida Mi rey Bienvenido papá Gracias a ti por el apoyo Mi brother José Tober Muchísimas gracias a ti por la compartida papi Comentaba Pérez Nasli Saludito hermosa Que ya te bendiga grandemente Muchísimas gracias por entrar al directo ¿Cómo vas? Todo bien Vamos a abrirlo hermano Y vamos a equiparnos los brothers Vamos a equiparnos los brothers Asistencia de Pedri Que clase de asistencia hermano Ah no 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 A ver Oye si Que clase de asistencia de Pedri brother Si asistencia de Pedri Y el gol lo hizo Olmo Claro brother Que buena hermano Que buena buena De baja España La pregunta está de más No muy bien gracias a dios y todo bien gracias a dios no me regalas diamante no tengo diamante para regalar mi king sino con mucho gusto papi vamos a usar esta nueva skin que sacamos hermano a ver si pero yo creo que va a molestar mucho las alas yo creo que las alas van a molestar mucho pero bueno vamos a ver que lo queremos darle un poquito volumen aquí a esto brother y la definición fue espectacular vamos a darle aquí a hermano le pasó por encima el balón en un muy poco tiempo para poder reaccionar venga no es que venga espérate ahí estamos ahí estamos brother vámonos de una vez hermano tienes más nacionalidades que frente dice hijo del diablo dice mano pero es que yo realmente soy escúchame me gusta mucho la selección de españa sí bro de hecho en el 2010 hermano era la selección que más apoyaba por encima de cualquier otra y casualidad salió casualidad no salió campeón pero soy muy fanático del fútbol español si me gusta mucho el fútbol español lo que pasa es que para ese entonces por ejemplo en el 2010 hermano prácticamente el plantel de españa del barcelona bro yo soy fanático soy fanboy de del barça brother entonces va tomado de la mano con eso sabes y ahorita hermano bueno ahí creo que cuatro jugadores creo que cuatro o tres titulares del barça en alguien en la selección de españa y está jugando bueno pues lógico hermano pues es lógico hermano jugamos bro claro que sí mi rey ahorita vamos a abrir código de escuadra people así que pendiente hermano pendiente todas las personitas que quieran jugar bro dejando su manito arriba de su rechazo de su compartida allí como esta zona de cuica saludito papá yo lo que digo este traje hermano es que las alas son muy grandes a por cierto vean people para los que no sepan me saqué el emote con 24 diamantes para los que no sepan con 24 diamantes me saqué el emote como estás henry jr saludo pero todo bien como a ver como lo hace aquí hermano queda volando pero queda volando hermano a mí lo único que me gusta de españa son más bueno eso es otra cosa de las cosas pero si usted sabe por castilla ya lo visto juan camilo morales saludito ahora todo bien y volvamos con todo ayer en el directo de la noche gracias a dios y a ustedes pudimos llegar nuevamente a los 200 reacciones bro así que vamos a ver que lo que hermano más que regalaba el emote bro con 24 diamantes con 24 diamantes apenitas hermano y como les cayó el balde esta mañana primero que nada el subcampeón empata con marruecos brother pero asia empató con marruecos a cero bro y después la gran sorpresa hermano alemania perdiendo contra japón brother yo creo que yo creo que eso es brother es igual o más asombroso que la pérdida argentina versus catar versus arabia brother que increíble bro ver a alemania con el tarabuco que tiene bro perdiendo contra japón y de pana para mí es increíble loco tres mil pesos en una moto la verdad hermano para mí fue muy increíble ver eso asesinato doble no sé qué piensan ustedes hermano pero real real el batacazo loco el batacazo pero japón tiene un equipo a su también tiene a onda kawasaki que son más rápido con chismes pero es que mano pero es que o sea nosotros no podemos comparar el fútbol de japón con el de alemania pero no podemos alemania tiene incluso más equipo que argentina ahora estamos dando toda la iniciativa el tipo de mano para no todos los jugadores que estaban con alemania con figuras en sus clubes a no que no son figuras brother asesinato triple la banca que dejó de alemania ahora es la sedición de argentino no hay no sirve increíble mano de panas de panas lo más increíble es eso que alemania ya perdió contra japón es como es como es como es como si dijéramos oye croacia empató contra 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 morreco bueno si lo que pasa es que en marroca estás aquí y qué pasó bro es uno y los demás dónde están hermano sabes realmente el mundial me está gustando mucho más de lo que yo pensé hermano casi que no hermano mira cómo me dejaron bro casi que no hermano casi que no bro me dejó a nada nada a ver más a creer lo que mi rey todo bien juega en preciso pero claro que si romulo tú sabes que alemán es un equipazo también pero tranquilo que lo es que o sea no digo que por eso vayan eliminado ni que nada hermano es que un partido no quiere decir nada de igual manera bro pero igualito es una sorpresa en un equipo de esa talla perdiendo contra el equipo que perdió una sorpresa un batacazo pero las casas apuestas están llenando bro primero se llenaron con el de arabia bro después se llenan con el de croacia y ahora y ahora se llenan y ahora se llenan con el de alemania dime tú en su sano juicio quién iba a apostarle a que argentino iba a perder en su sano juicio le voy a apostar a que alemán iba a perder o que acrobacia iba a empatar pero hace subcampeona del mundo lo que te digo también tienen a caguas a caguas agua a quien yo pensé que era camo agua eso es el de un ánimo mi brother camo agua takamura matan a ochi ay broder el mundial sorpresa bro te imaginas ahora que bélgica bélgica pierda contra canadá hoy hermano es una locura pero dentro de la escuadra de una papi de una cambia la p90 por la mp 40 dicen cagas agua ok no pero tú no cagas agua esto lo aseguro pero él no sé tan raro como el de arabia y argentina sabiendo que le habían ganado 6 horas en el último partido hermano lo único que te puedo decir es que esto es fútbol hermano esto es fútbol bro y el balón es redondo realmente están para cualquiera si hablamos de eso que hablamos de eso venezuela le ganó arabia 1 a 0 hace como como 45 meses atrás tres meses atrás por ahí y venezuela goleó a japón hermano le metió 4 japón 4 a 1 con ese juego hace como cinco meses brother o sea es lo que te digo es una locura brother es una locura eso no podemos ver si venezuela le ganó 1 a 0 de la vieja y también hay antes de eso había goleado japón 4 a 1 una locura man otro gol álvaro morata brother álvaro morata hermano golazo a no no hay que morata se morata ni está jugando la basura esa es el gol ascencio 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 y que morata y morata ni la basura esa que me acaba mal y ese morata más malo que pegar a la mamá y de la madre de la ver y como 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 no tiene suerte para hacer goles marco ascencio brother 2-0 ganando españa es que no es sorpresa realmente no es sorpresa que españa vaya a ganar broder en la asistencia de quien una locura mano busquets busquets jordi alba y aguardar el barcelona en pinta hermano es lo que te digo como una isla de españa y lo voy al barça más a tienen moto un eléctrico hermano hay una ganita es lo que te digo lo que te digo porque te ríes brother o es que no conoce las motos eléctricas es que españa tiene un trabuco también españa tiene muy buen equipo miraba el tercero iba gaby lo de cerrar broder es el jugador que si te digo yo que yo no sé qué hacía y hermano se cerrar todo rebro ese ese loco es muy malo pero es que una de las locas hechos son malos pero tienen suerte hermano es que no lo juro sí sí aquí vamos a pagar el saludo de gato roble es el jugo de álvaro roble de gato de gato de gato contra el sábado juega la final contra gato juega gato juega gato salud como que viene peligro en esta jugada de tiro a esquina a las marcas y bueno y como decían he conseguido definitivamente ni la defensa ni la media se presionó en este caso tenía burda de vida hermano que lo que es césar álvarez todo bien mi querido colaborador saludo papi que yo te bendiga gracias por entrar al directo como vas él mantenía la pastilla del coronavirus el mantenía la pastilla del coronavirus hermano que rabia brother que rabia hermano gaby pey son un trauco obvio mi rey para que voy a ver el mundial si se diga el ítel mi hombre mira esto ese es de un líder hermano no sé dónde pero le dieron piso no sé dónde pero le dieron piso ya hermano ya la agarré bro y el disombró vamos costarricano vamos nos están sentando ahí Oscar muerte y Gabriel recuperando y es que Deco cuando España la pierde o la recupera más bien siempre para atrás Así la acabo. Revolución. A ver me robaron una me toca a mí hermano. ¿Cómo está? Rajón. Ay, Rajón. Corra, cojón. Con, con, con. Ay. Bro, yo no atropello a nadie. Yo para que sepa. Es como la parte de lo de cage. Como que lo metieron para soltar. Ay, brother. Ay, mira a este hermano. Con una kill, loco. Uy, brother. Lo que hizo Gaby, hermano. Ay, bro. Mira a este man con una kill, bro. No, hermano. Masacre. ¿Dónde están pasando el partido, bro? Yo lo estoy viendo en un canal de Costa Rica. Yo lo estoy viendo en un canal de Costa Rica, hermano. No te sabría decir dónde verlo. Dónde verlo tú, hermano. Contención es tanto exceso como el de yaísimo Gilson. Este mouse, bro, está malísimo. Ya, bro, ya. Pareciera que estás mal. Ya que no. No, no, no está acelerando. No, muy tranquilo. Muy tranquilo. Está como en, pareciera que es un partido de... ¡Tarroñero! Confirmo, hermano. Que lo que, que lo que, a ver. Mucho más, ahora sí voy a agradecer aquí a la persona que están compartiendo. Mucho más gracias a Rainer. Obviamente, muchísimas gracias a Eduardo Rivas. César Álvarez y a Fabián Andrés. También muchísimas gracias por la compartida, papá. Llevando a cero. Sí, hermano. Aquí arriba está el marcador, bro. Y el tiempo que van, obvio. Tengo un poquito de delay, bro. Primero por mi directo y segundo. Que como el canal es un canal de Costa Rica, hermano. La señal también me llega un poquitico más atrasada, bro. A ver, people. Vamos de una vez con colgo de escuadra, hermano. Vamos a jugar duelos, bro. Vamos a darle full duelos de escuadra hoy. A ver si rankeamos un poco. Así que vayan entrando, hermano. Allí está el código de escuadra. 0, 2, 90, 232. En Qatar, dicen hembre. Creo que es Jason. Gracias por los 913 y 19 de la página, mi rey. España, Costa Rica. Vamos a ver. Mira este, hermano. Vamos, 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 muchachos. Jornelio. Jornelio, gano, bro. En esos 30 minutos, prácticamente, Nico. ¿Cuál ha sido el jugador más destacado de este partido? Gaby. De los dos equipos, eh. Gaby, Gaby. Yo creo que el juego es un conjunto que ha tenido los españoles. Yo creo que el jugador más destacado es Gaby, bro. De los masacres, todo bien. ¿Cómo se suena el directo? Todo bien. Hola, brother. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Oye, qué educador, hermano. Es que... Son como caramelo. Me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar con Dios. Todo en mi vida. Esos son. Son. Son como caramelo. Me hacen llegar al cielo. Me retrasa mucho el partido, brother. Tengo el partido muy, muy retrasado. Yo ahorita voy a buscar a acomodarlo. ¿Qué onda, Angel Correa? ¿Cómo estás, hermano? Buenos días, bendiciones. Y gracias por entrar al directo. Fabián, saluditos, papá. Gracias por la compartida. ¡Penal! 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 Se viene el 3 a 0, hermano. ¿Todo bien, papá? Gracias a Dios. ¡Qué bueno, Angel! Me alegra mucho, mi rey. Me alegra mucho, mi rey. Dame un break, people. A ver qué lo que es, hermano. Porque es que... Se me atrasó mucho el partido, brother. Quiero meterme en tu boca. Un pesito con ron. Un pesito con ron. Y pusieron a batera a Ferrar Torres, hermano. Y creo que es mérito de Ferrar Torres. Porque a veces uno dice... Y qué bien lo pateó cuando se quedó para otro lado. Pero lo que pasa, mira, antes... Pusieron a patear a Ferrar Torres, brother. Qué raro que lo hizo. Hasta lo último... Lo... Mira hasta... El... Primera sangre. No. Con ese saltito... Y después... ¿Dónde anda Oscar Luis, mi rey? Todo bien. Ferrar Torres lo hizo. Sí, sí, sí. Ya me... Ya lo vi, ya, hermano. Lo pateó bien, ¿eh? Hasta... El penal lo ejecuta con elegancia. La verdad... La verdad sí lo pateó bien. Menos mal que... Antes habíamos dicho, Gus. Vamos a ver un candidato. Y se está comportando como tal. Bueno. Vámonos a los Giscar, hermano. Lo que se levantaron a las 4 de mes para ver a Messi un brillo. ¿Y por qué? ¿Por qué ni un brillo? Yo me levanté a las 4 a verlo jugar y no me arrepiento, hermano. Real. Yo no me arrepiento, hermano. Real, bro. Real. Más bien me gustó mucho el partido, brother. Y en parte también me gustó que haya ganado Arabia, bro. Como hoy me gustó que haya ganado Japón, bro. Porque así salimos de esa bruja donde siempre son los equipos grandes. Los mismos equipos que debemos jugar y ya está, brother. ¿Sabes? Pero bueno. Eso mucha gente no lo entiende, bro. Ahí está en 3, ahí está en 3. Ahí viene 1. Mira el Dixon, qué robo. Primera sangre. Tengo algunos amigos que quiero mucho. Cuando el equipo tiene mucho la pelota y pierde. Tocadísimo. Sí, perdieron las 2 a 1. Esta también va, chicos. Bueno, 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 bueno. Bueno, Barcelona se hace presente. Sí, hermano. Todos los goles han pasado por caracol, por caracol, por caracol, por los jugadores del Barça, bro. De todos, todos los goles. El gol de un jugador de Barcelona y dos asistencias de jugadores del Barça. Si, hermano, no lo está pasando si no lo estuviera viendo un caracol, bro. Les ha agarrado un poquito de cariño a los del caracol solamente cuando no juega Colombia. Cuando juega Colombia no, hermano, porque estos son muy... Me da rabia que comparen a su selección con otra. Entonces están jugando Colombia y no pueden... No pueden estar... No pueden estar jugando Colombia si no la están... O sea, no pueden estar ellos pasando un cambio de Colombia si no la están comparando con otra selección. Y casualmente siempre la comparan con Brasil, bro. Me molesta que yo mismo se comienzo con este reto. ¡Anda, el poeta! Todo bien, mi rey. Saludos, Diego Paternina. Gracias por la compartida. Gleisurs, ¿cómo estás? Saludito. Dímelo, Alejandro Sánchez. ¿Todo bien, mi rey? Que te bendiga, papá. Muchísimas gracias por entrar al directo. O sea, está bien que tú quizás digas, oye, fino. Pero, brother, siempre lo mismo, bro. Siempre lo mismo. Pero lo que pasa es que... No te ponga, está comparando a tu selección con otra. Simplemente tu selección y ya está. Me molesta eso. Ese partido no se lo quita nadie. No, es que obviamente, hermano. Ya, hermano. Minuto 35. Él durmió. Minuto 35, hermano. Perdiendo 3 a 0. No, pues, obvio, bro. El balde de agua fría, bro. Es de lo lindo. A esa altura del partido, hermano. No, brother. No, brother. Primera sangre. Hermano, ¿y ustedes dónde están, bro? Te dejaron subir a uno. No, hermano. Este gole con un tiro de 35. Esperando todo hace mañana, Cristiano. Obviamente lo voy a gritar con mi alma, hermano. Yo le voy al Barcelona. Obviamente quiero que Argentina sea el campeón. Pero también me gustaría que lo fuera Cristiano, bro. Es real. Voy a gritar los goles con el alma también. Si hace gol. Leonardo Escalona. Bienvenido, papi. Gracias por compartir el stream. Jorby. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Que Dios te bendiga. Gracias por entrar al directo, papá. Pero disculpa, pero... Ya abriré la cuadra. ¿Ah? Y yo estoy poniendo código de escuadra desde que empecé a jugar dos de los brothers. Sí. Sí, fue uno del ranking FIFA que ahí diría. Pero para qué... Con los resultados y... Dejaré a Daniela. Todo bien, mi rey. Que Dios te bendiga grandemente a ti también, mi hermano. Estoy viendo el juego. Sí, hermano. Yo también lo estoy viendo. Aquí puse el resultado. Creo que ahí se ve, ¿no? Está bien puesto. Y aquí está el querrito, ¿eh? ¿Tres? Ahí. Están metiendo la regata. ¡Que lo que Jason Dubón! ¿Todo bien, perrito? Uy, cuidado. ¿Cómo estás, mi rey? Cuéntame. Uy, uy, espérate. Primera sangre. Defensa, Alderweirel. Bertongen, Fernelen. Que ya... Sí. Están jugando sus últimos partidos. Veremos si hay una renovación que... Mirá todo eso, brother. Asesinato doble. Ahí está, vámonos. Vámonos. Todo chill y menor. Qué bueno, mi rey. Me alegra mucho eso, bro. Sergio Mises. Saludos, papá. ¿Cómo estás? Saludito para Ramón Alexander. Gracias a vos por compartir el directo. Si supieras que a mí me... Que ni me había percatado que tenías el marcador ahí arriba de mi rey. Oye, hermano. Y lo estoy escuchando, hermano. También. Oye, estoy viendo el juego aquí y ustedes nada más te vayan el marcador. Que me salía el directo por un pequeño problema. A ver, ¿quién se queda, hermano? ¿Cómo hay, Fabián? Sale Kamikaze, bro. Sale Kamikaze. Se ha entrado uno ahí. Pongo código de escuadra, people. Activos. Ahí está el código, chicos. 05-67-132. Ojalá que por lo menos haga uno, hermano. Costa Rica, bro. Sería bueno, hermano. Muy buena. Muy buena. Esa selección está muy, muy bien. Muy, 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 muy bien. Esa es un problema para el juego de Chumaya, bro. Te parece que sí, brother. ¿Qué hice por aquí? Eh, por cierto, mi brother. Ayer me quedé dormido hoy en el directo. Te voy a decir que me quedé hasta el final. Hasta el final. Ya tú sabes, mi rey, con todo. Gracias, mi rey. ¿Cómo es así? Vale, me sacaste. En la otra entras, brother. Entonces es así. El que queda de último lo sacamos, bro. Pero aquí entre otro, hermano. Oh, man. Están todos los cuatro aquí, hermano. Y ustedes por ahí atrás. Primero, Carlos, Eduardo. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Todo bien? Saludos. Oye, y... 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 Valde no está jugando. Yo no vi la selección, hermano. Pero creo que Valde no está jugando. Qué raro, brother. Asesinato doble. Y Busquets, hermano. Un dios en esa posición, brother. Uruguay también lo veo bien, hermano. Uruguay puede dar sorpresa, brother. Uruguay puede dar sorpresa, hermano. Uruguay también tiene un tronco. Ah, vete a este, pibes. También está dentro de los equipos que quiero. No lo convocaron. Claro, hermano. Valde entró por Gaia. Gaia seleccionó, brother. Y... Y Valde entró por él. Pero por eso te digo, raro. Por las declaraciones que dio Luis Enrique. Raro que no sea titular. Pero un poquito... Subele el partido, que se escucha un poquito. Ya le vamos a subir, mi rey. Ahí está. Ahí está. La ha tocado uno, muchachos. Primera sangre. Y Asensio de 10, hermano. Asensio de 10, brother. Enseguido. Uy, buena, bro, buena. Vamos. Vamos. Buena, brother. Bueno, pues, hijo, bueno. Mano, la camisa roja se multiplican cuando tocaba a defender, hermano. No, se retrocedió, bro. Así va, Fulhar. Así va, Curecia. Mirad la cantidad de rojos y la cantidad de blancos. Cómo retrocedió rápidamente España para tener su periodo en América. Tiene siempre España a ventaja en América. En cualquier momento, hermano, en Canadá es el del exterior, hermano. Que enamoración. Ahí se se laaguea un poco, weón. Se me atrasó. Cómo te la disto al mundo. Sino cómo maneja los espacios. Aún con la pelota. Parecía volver en fuera de juego, Bennett. Tocó una pelota para Oviedo. Había fuera de juego de Bennett. ¿Ves? Perfila para ser el mejor hasta acá. Lo de España es una exhibición, pero es de un solo color. O sea, es todo rojo. Ahí lo pusieron otra vez cómodo. Es que, hermano, se me está laagueando, bro. Lo de España es una exhibición, pero es de un solo color. O sea, es todo rojo. Lo de Inglaterra sobre Irán. Algunas cosas de Estados Unidos. E incluso hoy Marruecos. Primera sangre. Marruecos, por lo hace. Eso me sorprendió mucho. De ese no puedo hablar mucho, pero estamos viendo un buen nivel de Copa del Mundo. Apelicueta, pelota para la búsqueda de Ferrar. Arranca habilitado. Se viene Ferran. Ferran Torres toca hacia atrás. Asensio. Dani Olmo. Cerca no tiene a Fedri. Toca para Gaby. Apelicueta. La deja otra vez. Asensio. La tiene Asensio. Asesinato triple. Jordi Alba. Allá va España. En el final estamos de la primera parte. 42 minutos. Pelota para Dani Olmo. Sacar rapidito, pero ya que afogar. Asensio. Bukets. Asensio, le pegá. Le pegó Asensio. Dime, rebotando la planta. Quiero que se que hay. Todo bien, mi rey. Libro, Luis Per. ¿Cómo estamos? Mis saluditos. Combinado, Valencia. Todo bien, mi bro. Un saludo. Allá va Rodri. ¡Hijo del diablo, vale! ¡Hijo del diablo! Nos sacaron a pasear a Costa Rica en tu mente ya un poquito ¡Jordy arriba! Todo bien bro, saludo Lo tocó Lilo Asensio A ver ahora Jordi Álvarez para la marca Llegaba a fuglar Vamos a tocar España Por todos lados, toda la calle Un montón de triángulos ¡Rudri! Otra vez con respira Primera sangre Y a veces se la guardan para atraer Tienen diferentes velocidades ¡Oh! Un hombre ahí hermano, que se está laggeando mucho el partido otra vez brother ¡Vámonos! ¡Para Argentina frente a México! Asesinato doble Y la pelota de Bocet Otra vez Boquets A continuación Bélgica frente No hombre, más allá que ese cotarrilla ni un brillo, mano le están dando a brísimo Más allá que te reto a que si ganamos una partida clasificatoria me da los puños De Canadá Asensio Volví a Jordi Álvarez Volví a Jordi Álvarez fuera del juego El imán de la pelota You are crazy crack Amigos y amigas será para Costa Rica Está ganando España 3 a 5 Están dando como es hermano a Costa Rica brother Asensio se la pasó No es ni la sombra ese Costa Rica de De Brasil De Rusia mucho menos De Brasil hermano De Costa Rica que pasó de primer lugar en la fase de Grupo Euro con Inglaterra Ahí hermano Primera sangre Del delantero de Barcelona la tiene Navas Ya estamos en 45 5 más Hasta los 50 entonces Mucha larga para Keylor Pero han tenido atajadas porque las chances malogradas En España fueron para los remates delgado Tres tiros que fueron contra los tres caños Marcó un asesinato doble La bajaba con la mano Joel Campbell Después de bajarla le pegó un viandallo a la pelota Sí Con esa sensación de no poder hacer nada Parecía Por como se está dando el partido Para el seleccionado español Dani Olmo Formado en Barcelona En la mafia Se fue a los 15 años Al Cristina Mosagre Y... Tomé la decisión pensando en... Mi familia En mi futuro deportivo Nooo Asesinato Baila hermano Baila Baila Dímelo Humberto Todo bien bro Saludito También fue campeón europeo Sub 23, Sub 21 Diablo agregaron 5 hermano Y ahora está en el RB Leipzig Joder muy, muy inteligente Con muchas inquietudes también fuera de... Eficio de futbolista Presiona Benet Tiene la pelota de Unai Simón A pie el arquero Tocaba balón para Pedri Viene hacia atrás Ya sale con la pelota desde el fondo Rodri La deja para Busquets El próximo partido de España será frente a Alemania Que estaremos en el Bait Mierda, que juegazo bro Para un partidazo eh, quizás De los mejores partidos inicialmente de la fase de grupos España-Alemania Dos campeones del mundo Y hoy perdió España Perdió... Alemania Rarísimo Tras haber marcado el primer gol Alemania ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos 3 Mundiales Después del gol de voto Primera sangre Un golazo del presidente de Toni Kroos Y después perdió 3 México, Corea y Japón Se viene con la pelota Gaby Ilumina Gaby Tiró a 2 Asensio fue a buscarla Es un intermedio, qué rollo hermano España está ganando, repito, 3 a 0 Lateral de Jordi Alva Es todo España Es todo España en la primera parte Laporte, Jordi Alva Se termina este primer tiempo, amigos y amigas Laporte Toca para Rodri Ya se va a caer mi mentira porque dan 2 minutos, brother A Pericueta Tiene Busquets, toca para Laporte Y la pelota que sigue siendo de España 2 minutos y baila Anderson Cantor Siempre los 95-10 Siento la página, bro Todo bien Otra vez para Laporte Delante de el sueltito Siempre mirando la pelota Siempre dando un pase En un lugar preciso y oportuno, Busquets 77 toques 66 pasos 91% de efectividad para Busquets Diablo, loco Lo mejor, hermano Y además, si querés Duelos ganado 5 de 5 Entonces en el piso Mano, Busquets es un bárbaro, brother Ya hizo papi Comenzan mil reglas por la compartida, bro Más el largo 3 de 3 Para Busquets Buenas Tiene no tumbado Y Llegó al Mundial Y es un gran empiezo Una de las dudas Y también muchos se le van a Claro Busquets Ah, lo que hizo Busquets Tocó la pelota La dejó correr de taco Para Pedri Y va Pedri ¿Qué vas a hacer? Tocó Pedri Asensio No tiene Asensio Aparece para marcar Llegando arriba de la pelota Duarte Tuvo el cuarto España No tuvo... Asesinato doble Pero la jugada empieza antes, ¿no? Con marca de Busquets Lo marca bien Duarte Lo obliga A ese remate Precipitado A Asensio Por un tipo encima Asesinato triple Continúa en Pedri Pero El jefe Otra vez fue Sergio Busquets Para mí la figura del primer Los han rendido un nivel altísimo España Ha dado un concierto Un recital de fútbol Pero El director de orquesta Ha sido... Se va a terminar la primera parte Está ganando España Está goleando 3 a 0 Sale con la pelota Rodri El árbitro dice basta El emiratí Mohamed Abdoulá Termina estos primeros 50 minutos España Está goleando a Costa Rica 3 a 0 Asesinato triple Vamos Vamos ¿Quién va ganando? 3-0 va ganando a España, brother 3-0 3-0 España Va hermano Yo En la mera Torre, brother En la mera Torre Le están dando a... Al pobre Costa Rica A ver ¿Qué hice por ahí? ¿Cuál es el reto? Primero da tu like, tú compartí Y luego pone tu reto No, pero el reto es que juguemos una partida clasificatoria Y si la ganamos le tengo que sacar los puños Me dice That you are crazy, crack People, lo vamos con KB escuadra Pues bien, hermano Vamos a sacar a dos, hermano Vamos a sacar a dos Y que entren dos ahí del embrivo, brother Te queda el guajiro Salen los otros dos, hermano Te queda el guajiro, salen los otros dos Activos, bro Dos más del... Dos más ahí del stream Hablamos 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 Ahí está el código de escuadra, people Activos 0997532 0997532 El código de escuadra, papá Vayan entrando Ahí entró, Jorby Falta uno 0997 532, hermano La caleña con su caminar me hacen delirar Turururururururururum Ahora le vamos a jugar de una, papi, de una Turururu Ah, por cierto, vamos a reclamar esto, hermano No, no la reclamé Debo ir reclamando el arma esa Para que me la sigan dando Freddy, come, gracias por la compartida Estoy cocinando, mano Dale, mi rey, de una Soy crazy, dale, papi, de una ¿Qué vas a cocinar hoy, Zengay? Yo ya tengo este muy hambre también, hermano Me mandas ahí, por favor, doy Mañana Mañana yo te mando este Mañana yo te mando el almuerzo, bro Enviarlo hoy para acá, hermano Yo tengo como hambre, tú sabes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos trying En mi habitación Tiki Tampo hay un poco mal, bro Tiki 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 el almuerzo cuidado 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 santiago isabel saludito más esos temas para que tuve a mi rey son los temas de la insanidad papá no son los temas de la insanidad hermano para que pusiste la fogata ahorita jordi es en serio tanto que no puede salvar la vida de la fuga la fuga mataron por estar disparando eso como estás todo bien hermano son los temas o hermano el sol mi tema toma pero para ello no yo yo dice es planta en el pano se planta en los pies creo que carlos peñaira todo bien pero saludos todo bien por acá mi rey y tú que tal bueno el primer tiempo del juego brother que te puedo decir asesinato triple realmente sin sorpresas era lo mínimo que se esperaba de juego que españa golea vamos a ver si los chicos intentan hacer el gorita para el segundo tiempo es que es complicado hermano teniendo una selección en frente como españa guión compañerita brother viene calladita el señor buenrique viene haciendo un trabajo como es loco que rey en el rey en estados unidos compa y me lo que en en ramos saludos papá todo bien ope sin papi por el tierra tiene para llegar a los primeros 100 like caso ya se la saben bro en españa 5-0 te imagino más al cremano no me sorprendería broder y sabes que alemania la tiene complicada ahora pero perdieron en el primer partido quiero les toca jugar contra nada más y nada menos que españa loco pobre alemania como llegan a perder bro y alemania llega a perder bros sale en la primera fase loco está tocadísimo broder está tocadísimo eso guajiro muy tocado hermano ahí viene jorbi 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 Amelia es alemana y españa oro va a hacer clase de juego y alemania tiene que matar a jugar a españa porque se pierde pagas o sea complicado hermana pasa que pp dos mil diamantes o te da miedo me da miedo bro y ahora argentina si pio el de elimina así hermano argentina méxico también va a ser un juegazo tiene me dijo de empatar bro asesinato triple tiene méxico de empatar hermano también necesita tres puntos bro argentina no se puede dejar porque si no baila o sea también va a ser un buen caso pero si hablamos y si hablamos futbolística mente hoy y por atracción lógicamente el de españa y alemania es más atractivo que con argentina horas de una argentina méxico el punto que como en argentina también esto es lo que lo hace eso es lo que realmente hace a celar hacia el partido atractivo también en qué teléfono juega bronce o minuto 8 pro hermano pero en el mundial hermano son amistosos europeos son partido preparativo mano a mano pero dónde están ustedes bro que luego están tocados aquí primera sangre pendiente que solamente una m10 manel atando y pisada y hoy lo tomé lo tomé lo tomé lo tomé lo tomé no sé si es el juego brother no sé si nada de internet hermano pero tengo el fin asesinato triple re malo se me está trocando un tiro tengo el fin bro en 50 y todo está la guiado loco ay yo no olvido no 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 al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas me ha dejado una tibia una uva vieja una yegua blanca y una buena suena vean vean cómo estaba guiado brother está muy la queado hermano pero creo que es el no sé tibia un alpin en 50 se ve el juego bro no me pago de nada se ha tomado uno ahí se ha tomado otro se ha tomado otro se ha tomado otro se ha tomado una pared se ha tomado una pared se ha tomado uno y las campanas de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va La alegría del año viene ya ¡Qué haces, vaya, Cristian! Bendiciones también para ti, hermano y homen Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazo ¡Eh! Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi tío ¡Abrazar! No, yo estoy lagueadísimo De la actualización en el juego están muy lagueados, confirmo, bro Hay uno subiendo para allá, Guajiro Está tocado ese Vamos a besar a mi mamá Primera sangre Buena, Guajiro, buena Ahí te llega otro, Jorby, cuidado ¡No! ¡No! Eran dos, bro ¿Te imaginas que Béjica pierda con Canadá? Uy, sería yo creo que el mayor Batacazo Yo creo que el mayor Batacazo es el de Argentina Asesinato triple No, 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 yo creo que sería el mayor Batacazo, bro El de Béjica El equipo de Béjica es un poquito mejor, bro Es que Cuando yo me refiero a mejor, hermano Me refiero a jugadores más completos en todas las posiciones, bro Pero bueno, también los jugadores de Béjica ya están pasaditos de edad algunos, bro De muchos ya también será el último Mundial de los de Bélgica Por la edad Y la edad que van a tener ya en el Mundial de México, bro Entre puertos y montaña Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un animal Las mujeres y los hombres Un besito nos daré ¡Ey, vamos con código de escuadra, people! Que nos dieron Nos dieron riata en esto, bro Que no puedo hacer todo, hermano No, el Guajiro y yo estamos ahí Luchando, hermano Año nuevo Vida nueva ¡Vamos con código, people, activos! Las mujeres y los hombres Un besito nos daré Ahí está el código de escuadra, muchachos Activo, ven Eh, 134, 67, 32, bro Vayan entrando, hermano Vayan entrando 134, 67, 32 El código de escuadra, papá ¿A qué nivel tiene el SCAR? Nivel 5, creo En esta cuenta En la otra la tengo al maxi Yo vamos a subir mi cuenta, hermano Ahí estamos, Carlos Peñeira Peñeira, perdón Ahí está el código, papi Entrale ¡Y es malo! ¡Y es malo! Vamos a ver si ya comenzó el juego, hermano Hombre Estamos, venimos Vida nueva Salud y propósito No, todavía no ha empezado Año nuevo Mano, ahorita el Canadá Es la mejor selección del Canadá Ah, de la CONCACAF ¿En serio, brother? Oye, eso no me lo sabía, hermano ¿En serio, Eduardo? Esas son cosas que no me sé, hermano Porque realmente como Como no consumo mucho Es el fútbol, bro Uno que no haya jugado, hermano Vamos Uno más ahí que no haya entrado, bro Entonces Tú diciendo eso, hermano Puede dar pelea, brother Ahora que dices eso Entonces no sería mucha sorpresa Si Y si le mete la riata O por lo menos el partido Un partido muy cerrado, brother Aunque recordemos que en el mundial anterior A Bélgica le eliminó Creo que Japón, brother En cuartos No En octavos Oye, no recuerdo Si Japón fue la que eliminó a Bélgica, brother Por un error O al revés Oye, no me acuerdo En el mundial pasado, brother A ver No, no Yo creo que lo liquidó Bélgica Más bien en una contra, ¿no? Oye, no recuerdo, hermano Bueno, pero en fin Voy a ir con toncero con esa partida Toma, masacre ¿Qué onda, Juan Diego? Bendiciones también para ti, hermano Amén Y muchas gracias por el apoyo Esa chile hermosa Toma, sota rica Gracias por la compartida Dímelo a Santiago Sotelo Que lo que pasa Bienvenido Brasil es favorito a ganar en el mundial ¿Qué dices más? Siempre es favorito, brother Siempre es favorito Siempre, siempre Brasil está entre los favoritos No más por la historia Siempre, siempre Está entre los favoritos Claro Este año está más fuerte, loco Es real Pero es que, brother Se están cayendo tanto Esos parlay, hermano Ahora Se están cayendo tanto Esas apuestas, loco El mundial De pana, de pana, de pana Así como el mundial, hermano Está muchísimo más llamativo De lo que yo creí Argentina perdió Alemania perdió Contra equipos pequeños, brother Todo eso lo hace muy, muy llamativo Más de lo que ya es, bro Dímelo, dímelo Sotelo ¿Cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Tiempo sin verla Tiempo sin verla A ver, ya arrancó el segundo tiempo, hermano Ahí estamos, brother Bro, no tienes una cuenta veterana Para que me regales Así ya con pocas medallas Oye, mire, esto No pide nada No pide nada Pide una veterana, hermano Dímelo a Jackson Sikson Saludito Dímelo a Alejandro Rivas Que la que es mi rey ¿Todo bien, hermano? Yo te bendigo grandemente, papá Y gracias por estar directo Y gracias por la compartida, papá Tocando para Jordi Alba Son los primeros instantes Segundo tiempo Gol y España 3 a 0 Mano, ¿eh? ¿Quién no va a querer Que Sergio Busque Siempre juegue, brother Y se viene el lateral de Jordi Alba ¿Quién no va a querer Que Sergio Busque Siempre juegue, hermano? Tenga la edad que tenga Que no se retire nunca, brother En serio El marcador, ¿cierto, bro? Que no se retire nunca, hermano Creo que es este Ahí está el marcador, hermano Que no se retire 3 a 0 1.45 Cabe iniciar, hermano Mano Asesinato doble Mano Impresionante lo de esta mañana, bro Primero Croacia empata Con Marruecos Y ahora Alemania pierde Contra Japón, hermano Y déjame decirte algo Con esa pérdida Yo creo Yo creo que Alemania no pasa, bro De la octava Yo me arriesgo a decirlo, brother Yo me arriesgo a decir Que no pasa octavo, hermano El siguiente partido Japón-Costa Rica Por lo que mostró Japón Y por lo que está mostrando Costa Rica Japón le gana, brother Y España Alemania juega contra España, brother Y España son Yo te digo algo, bro Yo creo que Alemania no pasa Totalmente A menos que pase un milagro Y España pierda Y Croacia también gane Y si empate el grupo Todos tengan tres puntos Y, ¿sabes? Que Alemania vaya a jugar El último partido con Costa Rica Y bueno Lo decambienten Después de ganar Pero si eso no pasa, hermano Te digo que no Te digo que está fuera, bro Y Argentina también está en duda Porque México y Corona Tienen que ganar Exactamente, brother Pero el punto es que Argentina, bro En este caso No, 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 no Debo pasar por el repechaje De hecho, de los últimos Hubo empate en el grupo, brother Eso es el punto Si México o Polonia Hubiesen ganado Si te digo yo Argentina no la tiene feo Pero es que hubo empate, brother Entonces, si Argentina llega a ganar Quien se pone feo Es Polonia Es México Fue muy mal Muy, muy, muy mal En el internet No sé qué pasa, brother Que falta lo ha guiado ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué rango está? Platino 4, creo, hermano Pero había sido muy buena Pero había sido muy buena ahora La excursión de Azpilicueta En el primer tiempo Jordi Alba Tuvo una tarea excepcional Pase gol Asensio Le cometen en penal Ahora la contribución ofensiva Fue De César Azpilicueta Está muy malo mi internet No sé si es el juego, hermano Pero tengo el ping en 50 Y voy todo lo ha guiado, weo Por eso por si lo crees Bueno, eso te digo, hermano Por eso te digo En la Argentina no hay tanto complica Por el empate, brother El complica Alemania Es que ellos perdieron Y España está ganando Dos cosas muy diferentes Y de paso El siguiente oponente es España Y el siguiente oponente de Japón Es Costa Rica Entonces si Japón gana Clasifica Y si España gana baila Y que conduce ahora es Pedri Y se mire Pedri con la pelota Tocará para Dani Ahí está Olmos Se metió al área Baila por acá Cáceres por adentro Rebote Keylor Pelota del perdido Ya la tiene Keylor Navas Y antes un Pero no sé, brother No sé Dímelo, Leonardo Gracias por los 721 Haciendo la página Mi rey ¿Cómo estás? No, brother Todo bien Bien, bro Estoy muy lagueado, brother Definitivamente, hermano Internet 50, loco Yo no sé qué le pasa a esto Déjame reiniciar el juego, a ver Déjame reiniciar esto, a ver Para ver, bro Porque no entiendo Mañana el sí Oye, sí, brother Mañana juega papi CR7, loco Mañana juega papi Sí A qué hora Creo que juega a las 10, hermano O sea que A las 11, perdón Ahora Colombia Vamos a estarlo obviando Será por acá, bro O no sé si a lo mejor Ni siquiera transmita O a lo mejor si transmite Y no es huevo, bro Si no que me meto aquí En ese partido Turísimo Mañana no me busquen No me llamen Que seré No, que si no, brother Porque es el partido Dentro de él dentro del mismo partido No, también Imagino Mira el boxeo Tome compro arma Tienen eso Ese nivel de exigencia De Sí, todavía Pero yo me acuerdo Miren esta estadística Ni pateó al arco Costa Rica Ni cerca estuvo Porque España Tuvo la pelota Más del 80% Bandera, mano, bandera Decís No, jugaste un fenómeno Sí, sí Pero ese paso lo erré Y no lo tengo que errar También volvemos a Gorocito Riquelme Esos tipos Recones Que tuvieron una valoración Que iba más allá De la consideración Bandera lo que hizo España, hermano 11 horas Colombia Sí, 11 horas colombiana Yo creo que Yo creo que voy a estar viéndolo Aquí en directo Con ustedes, hermano Lo más seguro, bro Lo más seguro Y atención Que termina acá Con Fernández Se viene Fernández Atacando por la derecha Bien en el centro Ahí es Llegando Y elmo Sacando Fular Y el lateral Lateral en el ataque La pelota por la derecha Para Espíritu Para España Entró Waston Vamos, muchachos Vamos 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 Y Fular ahora es lateral Pero en línea de 5 Luis Fernando Suárez dijo Voy a poner más gente Para que esto no termine En goleada histórica 5-4-1 Con Contreras Y Bennett abiertos Y ahora Campbell De centro a delantero ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El de Costa Rica Regaló un corner Se puede venir al cuarto Saludos Valdo Ariza ¿Cómo va, papi? Alemania, bro A ver Saca en corto Al norte Aquí de Catar Dani Olmo Dani Olmo Tocó la pelota Para Asensio Y va Dani Olmo A fondo Dentro del área Viene el centro Termina va rebotando Isaac Finalmente Duarte La pide Campbell Y allá se le toca Fular Y por la que está Coigo de escuadra Muchachos Me parecen todos La guiados Se pasó de largo Ferran Toca Pedri Tac, tac, tac Aquí está jugando Ya no sé qué pensar Si es mi internet O qué rollo Vean Me parecen todos Mira Pero dónde estaba Jordi Alba De 10 Ocupando un espacio En el centro de la cancha Para hacer un pase más Porque no le servía El equipo Que fuera abierto En la izquierda Ahora sí Recibe pegado A la raya Ahí está el coigo Después de la muchacha 16, 95, 7, 32 Para ocupar espacios Reinicia Ya lo hice hermano Fascinante Porque uno Obviamente Queda Magnetizado Ya lo hice hermano Ya lo hice 16, 95, 7, 32 Dinael Saludito bro Gracias por compartir El string Ahí vamos a subir a Diamante Entra por el código Es muy frustrante O sea No te queda otra Que correr 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 No la ves No la ves Está andando Una delguiza bro De la de arro Así salía Rodri Daniel Esperaba Recientemente Ingresado Guastona Marca para mí Con falta Calvo Que se cae Es el árbitro Y una vez marcado Este es a cero Y uno dice Wow Le dieron una pesa Pero realmente No es nada hermano Para lo que yo estoy viendo Viene Gaby Cuarto en cualquier momento Ferrar 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 Carbo primero Ahí está Ferrar Que golazo mano Yo Diablo loco Que golazo Mano De España 4 a 0 Ferrar Torres Que golazo mano Hizo Ferrar La verdad La verdad Fue un buen gol La peleó como era Bro Y gol Que golazo mano 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 Pero las defensas se durmieron hermano Las remulaciones Las defensas se durmieron bro Y el men hizo lo que le dio la gana Ahí en esa área Mira mira ahí Primera sangre Están bajando mucho los brazos Tobiero y Keylor Antes Duarte Y Ferrar Torres 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 Asesinato Eta mano Poner el patrillo en pantalla No puedo Eta mano Eta mano Eta mano Eta mano Eta mano Eta mano Si algo faltaba Era que España Hiciera goles También con Concesiones del rival Y en este gol Si Costa Rica Lo ayudó mucho Pero otra vez Hablamos de Que durmieron Se quedaron dormidos Se tuvo gol favorito Morata En hambre Ese Morata es más malo Que pegarle la mamá El día a las madres Broder Este jugador Muy sobrevalorado Broder Pero el loco Tiene suerte El loco Tiene suerte Broder El loco Tiene suerte El loco Tiene mucha suerte En España Se viene un cambio Gana 4 a 0 Morata Le hizo El último partido Que jugaron Contra Costa Rica Fue en el 2017 Mirá 5 a 0 Y además Morata Para Asesinato doble Se viene con la pelota Dami Olmo A ver Dami Olmo Está goleando España Medió 4 Pueden meter Que el romance Es una bestiaridad Bayordiano El centro Corner Venías a trío Yo Ya entró Ya entró Ya Ya está jugando Ya Van a sacar A Ferrar Torres Broder Imagino que lo va a descansar Digámoslo así Ah bueno Tengo que apoyarlo Broder Juega en el Barça Bro Y bueno Por algo está ahí en la selección de España también Mano Lo que te puedo decir Es lo que quizás le hace falta como afianzarse más Y ya está Broder Porque Bueno ahorita ha mejorado mucho pero cuando empezó era como Vinicio cuando empezó Hermano Que no metía uno Broder Mano 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 Bueno Bueno Primera sangre Asesinato doble Reivíame Manos Manos Revívanme Con Soler y con Morata en la cancha Morata Y Asensio con el número 10 Llegará el tiro de esquina Uno más Le pegará Dani Olmo ¿Qué pasa? Dialoga con Waston Y con Lacord Porque andan a los manutazos dentro del área A continuación Quédate ya Se viene Bélgica Frente a Canadá Porque Sports Ya lo hizo Dani Olmo Bélgica, Canadá El Giscar me dijo que Canadá Es la mejor selección Ahorita era con Kaká Hermano Entonces va a ser un juegazo No, no Es un cuadrazo Pero Logró meterse en la relación Sí, sí Viste ahí Quiero gober a cualquiera Claro Por lo que tiene ahí Sí, sí, sí De hecho el lateral por Calvo Trabaja Pili Cuenta Como ya falta Entiendo Cuando apenas pasaba por la izquierda A la mitad de la cancha El seleccionado Tico Bueno Moverá al banco de suplentes también Luis Fernando Suárez El brincando de Costa Rica Que ya tuvo el ingreso de Waston Hace instantes Rodri Están reyendo No me alegra nada Seguir en el aporte Traigo Pero te falla Con calma Goleando Ganando Con muchísima autoridad 4-0 Pasaba adelante Soler Aquí volvía Erador y Orbo Ya no está en la cancha Ferran Ya no está Tampoco El futbolista Pedri Primera sangre Veo una arriba En área propia Unai Simón Tocadísimo Asesinato doble Entran a Pedri Esas que empiezan El memo No sé dónde sacó Fue esa para dar ese final Confirmo hermano Bueno Argentina perdió Si esa bro Ahí está Confirmo brother Yo no sé dónde me mochó Yo no sé hermano Que el pacto hizo El pata para ese final Broye Primera vez que me mochó Ata por un penable hermano No pero está bien El empate Es bueno para Argentina Hermano Y en los canales 6-13 Y 16-13 Y miráos Y allá va Morata Atención para ese canal Tiene Morata A ver qué hace Morata Es malo brother Es malo man Ese Morata brother Sí porque además Me parece que Costa Rica Presentó la renuncia Y hay errores Declinables No quiero jugar más En el primer tiempo Se comió el baile Pero marcaba con intensidad Hacia lo que podía Pero acá es un más Y ya fue todo Primera sangre Algunas desatenciones Una pasividad Que en el primer tiempo No se veía Y si España Habíamos sido Con el nivel de compromiso No veo por qué Creo que Bueno ya hemos visto Como Costa Rica Ayudó mucho Para el segundo vuelo Vamos Buena De 1970 Por eso te digo Memo Choa Ha jugado cinco mundiales Con México Y nunca había tapado Un penal Mano Amarilla Pintadito La infracción De Calvo Se viene a la cancha Enseguida Álvaro Zamora En Costa Rica Y también Se viene La copa Se viene Un toro Mano Y por lo menos Con coigo Escuadra Activos De que Ah el de la camisa roja Bueno y en que momento Se lo tapó Hermano Real Ahí está el coigo Escuadra Chicos 19 76 3 3 2 19 76 3 3 2 El coigo Escuadra People Lindo de ver Busca la pelota Dani Olmo Y mi clan Donde está hermano No lo voy a conectar Ninguno La tiró Muy lejos Pude pasar Saque de meta Para Kaila Uno más bro Ahí estamos Y salió Contreras También Zamora Y Brian Ruiz A la cancha Gabi Tocando para Asensio Ojalá que haga uno Broder Costa Rica Me gustaría que hiciera Por lo menos uno Broder Adelantado Mañana la garra Se ruba hermano Mañana no voy al gimnasio No mañana bro No me puedo perder Mira ahí viene Valde Bro Lo mejor de lo mejor Hermano Va a entrar Valde Bro Ese si te digo yo Que es un toro Broder Y con Godine Y con Godine Teóricamente Teóricamente también Lo marco Esa mañana Porque juega un poquito Menes Muy poco Muy poco Muy poco Tomé a uno Tomé a uno Primera sangre Seguramente sale a Pelicueta Y entra Valde Seguramente Seguramente Si lo va a sacar a Sergio Para que descanse Me parece bien Ah Busquets Bueno puede sentar a Busquets Busquets está lanzando un partida Puede sentarlo a descansar ya hermano Es lógico O sea ya fue más de una hora de clase Una hora cátedra de Busquets Puede descansar No le pegue Morata Morata es malo brother No le pegue Entra Tampoco era fácil Tendría que hacer a Medri A Gabi perdón Asesinato doble Desde el medio Hacia En el Facebook Sale Jordi Sale Jordi Sale Busquets Sale los dos viejos Muchísimas gracias Ha sido un placer Verlo jugar En esta hora De partido Ha dado otra vez Una cátedra Lo mejor hermano Lo mejor que tiene España Es Sergio Busquets Contra Alemania El fin de semana Es el cerebro De España El que entró En la lista Por la lesión De Gaia Del buen zurdo Lateral Que tiene Valencia Bueno cambios y cambios Valde por Jordi Y coque Juan Pablo Por Busquets Si 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 Coque de 5 Ya no existe Mano porque se llenó La escuadra Brode Para ganar bien el granero Con Gaby Con Gaby Y 19 minutos Baja la pelota De cabeza Pelicueta Este sábado Con Pablo Vargi Con todo Nuestro equipo Para Argentina Enfrentándose a México Tío Zapata Mamá Sota hermosa Muchísimas gracias Por compartir el directo ¿Cómo vas? Ahora Me tocó Transmitir el clásico Real Madrid Barcelona Asesina Todo bien Matadio Zapata Todo bien hermoso Después si ingresó Pero acá en la selección No Impresionante Jordi Alba Ejerce de jefe También Realmente Es uno de los Mejores jugadores Del partido Por su contribución En ataque Hicieron el penal Pase gol Para Marco Asensio En un golazo Vamos con esta hermano Vamos con esta Verde Terminó rebotando En Oviedo En lateral Para España En lateral Llena para España Viene para Sapa Pericueta Está ganando España El domingo Frente Alemania En el Baita Yiremos También Al norte De Qatar Para permitir Un partidazo Alemania Debe levantarse Partido con Japón 2 a 1 Primera sangre La pelota Es de una Y Simón España Lo puede dejar afuera Le mando Baila Bien, bien Gracias Qué bueno ¿Cómo estás? Kevin Pérez Saludito, bro Asesinato doble A Isaac de arco ¿Y cuánto tenemos ya? ¿Y cuánto llevamos? ¿Y cuánto llevamos? Hay una semifinal La de Sudáfrica 2010 Que ganó España Con el gol De Carles Puyol De cabeza A ver Tú sabes Que en esa semi Entre España Y Alemania El primer pausa De 35 minutos De primer tiempo Fue en Johannesburgo En Sokarsity Fue una fiesta Fue una fiesta En el fútbol Bien jugada Ese día Tenió por la mínima Con ese gol Fue una cero En 2010 Alemania contra España Fue una cero Con gol De Puyol Cuando España Se dio campeón Con que resurrección Tocando la pelota Al de Atlético De Madrid Valde Para el cuadro Con los tantos jovencitos Que tiene Esta nueva generación Mezclada con los históricos Con los Jordi Alba Con los Busquets Con Coque también Por supuesto Recupera Para Campbell Para Costa Rica Toque hace atrás Pensá en un hipotético empate Entre Alemania y España Si Japón le gana Si Japón y España En la última España Primera sangre Claro Pero tienes que ganar Si porque empate En la última Si si Y chau ¿No? España va a intentar Tener la pelota Pero España No no Ferro Pero asegurate Que Vamos vida o sea No chau chau Si si España Si no Va a hacer un gran duelo Te digo Quiero que empiece Ayer el partido Entre España Y Alemania Porque necesitamos Que descanses Tocaba la pelota La port Otra vez la tiene España Estamos en la bisagra La mitad casi Este segundo tiempo Golega España Asesinato doble Gaby Gaby Ahí se viene Gaby Y saca Asesinato doble Todo bien Ay brother Bailas Dura Es dura La falta Porque llevaba La pelota Se le fue Y terminó Golpeando Al español Que viene de frente A recuperarla Fueba Baila Hermano Nos dieron ríos En esta escuadra Bro Vamos con código Pipo Activos Amarilla Para Vamos a jugar De Costa Rica Uy Ahí está el código De escuadra Pipo Vayan entrando 22-02-9-32 Soler 22-02-9-32 El código de escuadra Muchachos Ahí por el que Quiero entrar a jugar Bro Les dieron Soapai Les dieron Soapai Seco Confirmo Yo es Schneider Pacheco ¿Cómo estás Mi bro? Saludito Gracias por compartir El stream Bro Otro de los De 19 años Se va Asensio Bueno Se viene Nico Muy bien Otro cambio Baram 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 De Asensio Servido por Jordi Alba Después de una Gran escuadra Casi un minuto Y medio De posesión ¿Opina de la no encuadra? Pues la tengo Puesta hermano No está muy buena Que digamos Tampoco Bro Es la verdad En este caso Extraordinario La verdad La verdad No está muy buena Que digamos Jugando para selecciones Diferentes Háblalo Conme David ¿Cómo estás Mi rey? ¿Todo bien? Los dos Jugadores de Atletico y Vao Se viene con la pelota Dani Olmo Ahí está Dani Olmo A ver qué hace Dani Olmo Tocó hacia atrás Para Valde Ahí está Valde Se está jugando Hay pocos Pero no hay casos Así, ¿no? Pasamos A También ¿Te acordás? Los unen Valde Su área De Aspiric La verdad Y la verdad Olmo Navas El tema es que Los Guateng Tenían distinta madre Claro Mismo padre Y se enfrentaron Sí Con Kevin Guateng Hermoso personaje Kevin Guateng Reco malo De Barcelona Vamos Javing ¿Todo bien bro? Saludos Primera sangre Asesinato doble ¿Por dónde se está viendo el partido? ¿Por dónde se está viendo el partido? No me sale por ningún lado Van 4 a 0 Si Eduardo Eduardo 4 a 0 Hermano Aquí dice Mira 4 a 0 El partido Este es un canal Se llama TCC Sport TCC Sport Algo así se llama Creo que un canal Creo que argentino No lo están pasando A ningún canal nacional Tienes tocarlo por directiva Yo lo entiendo Por un canal Internacional Por eso a veces me llevaba Con un poquito De la Cruzaron Para echarnos una Ares mi rey De una Es una entrevista Conmovedora En The Guardian Por directiva Y si lo pueden ver hermano Y si me veías barcos Que llegaban de África Gente trepando La valla de Melilla Y me di cuenta De que realmente No sabía Cómo llegaban Directiva Sport Lo están pasando bro Pero mi mamá No me lo quería contestar Porque fue que era solo un chico Directiva Pero no me sale Pero Tienes directiva Sport Si me lo hubiera dicho Cuando arranqué En el Atlético En 18 años Esa es la 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 Primera sangre Y me lo podía imaginar Pero cuando escuchás Los detalles La familia Williams Es Navarra de adopción Incluso Nico Nació en Pamplona Y Bueno Suce Primero Miel Dinson bro Camínalo Bueno bueno Saludos Pati Linares ¿Cómo estás hermoso? Buenos días Que Dios te bendiga Gracias por entrar al direct Y sobre todo Por compartir el direct Como siempre Bueno bro Una granadita ahí mano Tuvieras bro Remata ese Remata ese Asesinato doble Los dos tienen Ah no no Ya hay uno que tiene UMP Los dos tienen un fio Buena 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 Mi rey Buena Búscalo en Pirlo Te ven Buena 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 Y la salida Para el seleccionado De Costa Rica Acelera Ayemo Fulhar Tocando la pelota A la derecha Jugando para Bennett Para Campbell Perdón Ahora si Fulhar Centro y Lira Mientras tanto Hoy se fue Senso Borges En Costa Rica Ganó Solar Bolea España Pica Nico Williams Por la derecha A la izquierda Dani Orba No se fue La pelota Viva y ataca Se viene con el balón España Y está Dani Olmo Dani 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 Estaba adelantado Williams Pica buscando Primera sangre El menta Ahí jugando Mira Casi Ay Si me dio El menta Ya agachadito Que ni se ve Asesinato Doble Arrama En la selección Argentina Y Arriba De ahí Tienes A uno Kikazo Y a Rogelio Y M18 Lo tienes Donde yo Sale Mano Y Lo último Los papás De los Williams Se 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 Morata, tú eres muy malo, brother. ¡Gol mierda, mano! ¡Qué golazo, brother! De Gaby, mano. ¡Qué gol, weón! No, mano. Tú estás loco, brother. 5 a 0, 5. ¿Qué hizo Gaby, brother? ¿Qué hizo Gaby, mano? Primera sangre. Y Gaby no llega, no llega, no llega. Ahí entra en cuadro. Pero mira cómo le pega. Ah, no. Le pegó burde raro, brother. Le pegó como a tres dedos, brother. ¡Qué golazo se le hizo Gaby, brother! De Panacel Fulma, no te lo juro. Le digo con la parte de afuera, mitad tobillo, mitad botín. Mucho gol, mucho gol. Como le pegó, como le agarró de bolea, brother. Es un golazo. Y otra vez llegar es mejor que esta. Se queda. Está habilitado Morata. Tocadísimo. Bueno. Hay una gran película que se llama El cruce de Marrucos a Europa y lo que es Melisa para el continente africano. Asesinato doble. Ah, qué clase de gol, brother. Se lo juro por Dios, hermano. Voy a ver. Excelente. Ahí está la sports. Ahí salida y recibe Soler. Está ganando España. Aquí estamos con Juan Pablo Martí. Bueno, teniendo en cuenta que Gaby es un niño precoz en cuanto a jugar en la selección y marcar goles. Este gol de Gaby en Mundiales es histórico. 18 años, 110 días. Ya era el titular más joven. Bueno, el goleador más joven también. Y con asistencia. Porque él hizo también... Lleva una asistencia en este partido, creo. La troco es una sola. Se viene con el balón balde con los tíos. Sí, él creo que ha citado el primer gol. ¿Listo a uno ahí? ¿Listo a otro ahí? Primera sangre. El partido no le sirve a España porque después se queda fuera. Capadísimo. Un amigo casi le pegué siempre este... Asesinato doble. Le pegué siempre este que le contaron dos. Este es mal parido, dale. Asesinato triple. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Hombre. Madre mía. Creo que es Diego Cortés. Saludito, mi rey. Todo bien, people. Vamos compartiendo el directo. Andando a su reacción. Activo ahí, hermano. Vamos con código de escuadra, bro. Y Gaby con el número 9, hermano. En serio, bro. Hay una nueva manera de informar. ¿Dónde llega DirecTV? Ahora llegan las noticias. Somos dignos. Se queda M18. Salen dos entrando ahí. Ah, no. Se agarra solamente uno. Será, hermano. No sé. Bueno, vamos a agarrar a los dos. A ver si entra, bro. Tocando Soler. Atrás, Rodri. Atrás, el aporte. 32 minutos. Está listo para... Ah, ¿qué tal que está? Ahí está el código, people. 25, 21, 5, 32. 25, 21, 5, 32, people. Van entrando. Y con el aporte. Oye, por fin, vale. Está bien. Ojalá que le haga gol, hermano. Ojalá que haga un golcito por lo menos, bro. Nada. Falta en ataque. Vamos. Se cae en Javi. Se tranquiliza a la port. Será tiro libre defensivo que favorece al seleccionado español. Bueno, y el árbitro, el Emiraté Abdurá lo llama a Guaston y entiendo que va a dialogar y quizás mostrar alguna amarilla al nombre de Costa Rica. Y quizás a Gabri. No fueron los que se agarraron con la port. Va a hablar también. Cacocoque, que se quedó con la cita de capitán. Tras la sangre de Busquets. Primera sangre. Estaremos en Alvait, en el estadio del partido inaugural. Arriba todo. Le pide calma a Guaston, el árbitro. Sonríen ambos y todos. Este Gabi es con B corta, pero se llama Pablo Martín Paez Magira. Y el Gabi viene de sueldo. Asesinato doble. 5 de agosto de 2004. ¿Qué onda? Ronnie Rodríguez. Todo bien, mi rey. Saluditos, papi. ¿Cómo andas? Se transmitían divisiones menores. Después, obviamente, se transformó en Gabi. Por lo que explica claramente Juan Pablo. Ahí está Daniel Olmo. Abierto con la pelota para Gabi. La pide Nico Williams. Se va pasando Gabi y va Nico. Y será el sexto. Y será el sexto a la derecha. Otra vez acelerando al fondo. Nico va al centro. Viene y está. Lo quería Morata. Lo parvió Morata. Morata no pudo. Sacó Guaston. En el medio de la pelota. Por la derecha Costa Rica. Y el ataque en salida. En realidad, a Campbell. Ante la operación de Carlitos Soler. Guaston. Anticipando, terminó parviando. Tejida. Lo pudo Gabi. La pudo. Atrás. Una y Simón comenta Juan Pablo Varsky. Primera sangre. ¿Por qué está ganando? ¿Por qué está goleando de esta manera España? Un recital, un repaso en el primer tiempo. Realmente una fiesta del fútbol. Sí, ahí van a reivir. Yo tumbé. También viendo que Costa Rica ya había presentado la renuncia. Todo es un poco más tranquilo. Pero España sigue manejando la respuesta. Asesinato doble. Aunque me... Creo que es garra del desierto. Los doy a mí que un saludo. En terminarlo esto. Ahora. Y no a los... ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? 90 más 8. ¿Qué es el nombre? Garra del desierto. Sí, ya se fue Busquets. Así que... Asesinato trippy. Pueden llegar para... Exterminados. Ese fue con la salida. Aunque me dio una... Arriba de la nieve. Me dio una... Ahí viene el gol. ¡Chamo Morata! ¡Chamo Morata no hace gol ni que te la portería solo! ¡Vale! ¡Bien! Ahí estaba adelantado de paso. Me ha adelantado, brother. Para el propio Coque. Más como interior que como mediocampista. Matarrita entró ya, hermano. Matarrita otro jugador. Sí, brother. De pano, mano. Pura suerte, nomás. De reto, bro. Más malo que no, hermano. Se fue de la cancha. Brian Ovidos. Ha ingresado Matarrita. Es impiar de la pelota. En realidad, salió mal. Mano, la pelota en el anticipo. Que se no... Primera sangre. Un lateral que pierde. Una chance. Sí. Está muy tocado ese. Un partidazo, eh. Para seguir con el Mundial en el día. El empate de Croacia. Subcampeón del mundo frente a Marruecos. 0-0. El día de... No. España. No golea Costa Rica. Canadá volvió a los Mundiales en el México 86. Entonces, Canadá es la mejor ahorita de la conca-capo. ¿Listo? ¿Ah? Sí, Canadá. Cinco minutos. Tenía desde el 86 que no pasa a un Mundial, acabaron de decir. Que los Mundiales compran cinco orbenales en cuarto. No, perdón. De pano, mano. 2-0 en el año. Este partido va a estar interesante, seguro. de Cico y de Platini. Cico durante el partido. Sería bueno, mano. Que equipo así ganen, bro. En serio. Sería bueno que le ganara a Benzica, bro. Tremendo branco penal. Patea Cico y ataca a Bats. Cierta en la definición. Que había hecho el gol de Fran Sánchez. El equipo regular. Después falla en la definición. Julio César al palo. A Sócrates se lo ataca a Bats. Y el arquero, bueno, el héroe se defende. Defende. Y el último remate de Julio César. Primera sangre. Que Taki y Frichel está rotísima, bro. Partidazo de aquel 86. De victoria en la 30 y de Bilbao hablando de España. Sí, señor. De entrenador, claro. Claro, sí, señor. De entrenador, claro. Sí, señor, de basco. De pana que está rotísima, Taki y Frichel, bro. No, Villain de Elisarazo que estuvo para Francia. Capitán de un gol. Sí, señor. Bueno, el partido no permite estos momentos. Se está volviendo. Era un pasado, Gistor. Este Gistor era un pasado. No, este Gistor era un pasado, vale. No, 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 vale. Dale, ya, Ruiz. Hey, people. Creo que gracias a 10 personitas que quedaron ahí en el stream, bro. Vamos con todo menos miedo, mil fanas. Dos atajadas de Keito Arnava. Vamos con código de escuadra, muchachos activos. Otra vez jugando hacia atrás, tocando para Calvo. Se viene Bélgica a continuación. Se viene Canadá. Bélgica sin Lukács. Presionado este partido y el siguiente. Está confirmado por el entrenador, el español Roberto Martínez. Lukaku no juega en el partido que viene. Ahora, inmediatamente. Ah, no va a jugar. Ay, Lukaku no va a jugar hoy de paso. Ahí vale. Ahí vale. Ay, Bélgica adelante con Hazard. Titular y capitán. Eso dijo Martínez. El Hazard de Real Madrid, ¿no? Eben Hazard, sí. Pues está Torgan. Bro, ¿alguna vez te banearon? ¿Una cuenta de Free? No, hermano. Ya juegan los dos Borussia. Naranja, brother. Una zurda prodigiosa. Falta. Magado y falta. Es tiro libre. Hay tiro libre para España. La falta. ¿Cómo es que es mi lira? Está claro, Gus, que Arabia Saudita presionó más y mejor que Costa Rica. Y fue más agresivo en la cobertura de espacios. Pero a mí me hubiera gustado que Argentina hubiera intentado esto. Y que lo hizo durante 36 partidos. Es cierto que, digamos, olvídense de esta foto 5 a 0. Primera sangre. Primera sangre. Vamos, pero qué rabia, loco. Yo tundé a uno, mano. No sé si hubiera podido hacer todo lo que le dice España. Pero no lo intentó. Y es un equipo que... No, de la forma... Obviamente con matices, pero haciendo... Y que buena. Buena, ¿te ha tocado ese? Ah, pero este mod está solo ya. Uy, qué buen es, mod. Uy, te ha tocado ese. Buenísima, brother. A mí me manearon por 30 días por usar el hack de la antena. Hablar del partido. Tener una comprensión global de lo que pasó. Hace falta hablar del juego. Si no, son todas anécdotas. Si, la duda hubiera pasado. Si, cobraba, no cobraba. Pero... Creo que... Hasta incluso dentro del seleccionado se reprochan eso de no haber... Intentado jugar en el romper. Y la gente de la historia de la gente. Sí, oíste. Yo también veo lo mismo, mano. Esto que no está tan... Como estaba, brother. Y aunque... Ni siquiera con los 3 chies, hermano. Fija. Fija. Interesante, porque a veces hablamos de... Bueno, ¿quién propone? Con el otro día propuso a ver a esa ahorita. Yo no diría... Y antes te iba a jugar con la búsqueda de la entrada. Y vos vas a entrar en la mía, ¿eh? Obviamente, el equipo estuvo acelerado, ansioso, en modo manija. Y no interpretó tiempos, espacios, engaño. Y yo creo que ese es el principal reprocha hacia adentro, ¿no? No, no. Esa es mal, el rival de su herera. Listo. Punto. A otra cosa. No sé si lo hubiera podido hacer tan bien, pero no lo intentó. Volvemos a decir... Mucho más y mucho mejor. Primera sangre. Pero le planteaba un dilema parecido en cuanto al suelo. Lo dejo. Recibe Gabi. Toca para Daniónimo. Ahí está Daniónimo. Tiene para Morato. Así que Morato va a ser el arquero. Morata. Ahí está Morato. Taché Morato, mano. Alón de Navas nos llevó a tocarla, a controlarla. Alón de Navas. Alón de Navas. En 43 minutos Morata. Se va a terminar el partido. Ya no. Asesinato doble. Sacará Nava. 5 España. 5 Costa Rica. Mierda, brother. Lloro ahí. Los marco. Ahí está. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es lo que dice la pipa, Larry Riman? Vamos con menos miedo. ¿Dónde se la saben? Activo allí, papás. Sí, pero la fecha en el final de España fue... Buscando Carmel. Esperaba la pelota aquí, Lloro. Al fin de Álvaro, ya mora. Sale Matarrita. Bueno, bueno, el mo... Tocaba Matarrita. Nico Buiglia. Mierda, Nico Barito, Barito. Llega Morata. Con la pelota. Pusa hacia adentro Calvo. Ahí la tiene Navas. La busca Morata. Partida. Tocaba Matarrita. España frente a Alemania. Y en el bar. Y ahí tenemos. Por DieSports junto con Pablo Baroski. Partida Alemania. Ganó España. Mierda, mano. Aquí hay dos, mano. Aquí hay dos. Ahí hay dos, mano. Ya hay dos. ¿Cómo estás? Banner, todo bien, bro. Saludos. Golazo. Golazo, mano. Golazo, bro. El del PSG, creo. Sí, de Soler, hermano. Creo que que harás cuando llegas los 100k. Venga, no sé, hermano. Sería una locura, bro. Venga, parecito Keylor. Nada vale. Más cosito, mano. 6 a 0, bro. No tocaba, Víctor. Se agarró la guitarra eléctrica. Mi meta está herristo. Asesinato doble. Asesinato triple. Ale, me da cosita. ¿Estás jugando el PSG? No, el del PSG. Soler juega el PSG. Por eso lo dije. Y pues, ah, y falta. Bro, yo quiero que tú me ayudes. No sé qué me pasa cuando yo estoy jugando. Me saco. Me saco el juego muchas veces. A ver si me puedo llegar con eso. No, no sé nada, hermano. No sé si quizás sea tu teléfono, brother. No sé si sea tu internet. Se fue, se fue. Vente, vente, vente. Primera sangre. Es incomparable. Es incomparable. Pero sí, sobre todo con el... ¡Oh! ¡Ay, bro! Tienes que comprarte hasta el teléfono. Esasinato doble. Buen smog, buen smog. A la derecha smog. Ahí. Es el que baje ya. Bien. No, no estáis caro. Rota, rota, bro. No, no estáis caro. Muy bien, no voy a disparar. No, no estáis caro. Nico Williams va para Gaby. Para el área buscando a Williams. Va por siete España. Es seis a cero. Está ganando. Gaby. Para Nico. Y en el suyo. Ahí está Morata. Aquí en el suyo. Tocó la pelota hacia atrás. Se queda Morata. Qué golazo, mano. Nada huevo, nada, chamo. ¿Y a cuánto ganó? 7 a 0, mano. Qué gol hizo Morata, broder. 7 a 0. Ya será goleada histórica. 7 a 0. Está ganando el pará. 7 a 0, brother. ¿Eso qué es Alemania? Alemania-Brasil, broder. Hay una dejadita de Ani. Gol en la pared que le provee. Ya era Sanduño a los 30 minutos. Primera sangre. No puede ayudarme, bro. No, no sé nada de eso, hermano. Yo creo que ese es el teléfono, bro. Y toda la jugada la inicia Gaby otra vez, hermano. Te digo, bro. Que ese carajito la está rompiendo, bueno. Así como nos están rompiendo los retos a nosotros aquí, bro. Uy. Ah, creo que no sabía que había 10. ¿Cómo? No sabía que había 10. Ahí, mano. Aplícala, papá. Por manco lo dejaron 7 a 0, dice. ¿Qué hizo mi rey? ¿Qué es lo que es, hermano? Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo, hermano? De modo que ni hablamos, weón. Lo español está en Sanidí, confirmo, bro. Le van a robar los fútbol, bro. Le van a robar los fútbol, bro. Un segundo al 2-0, Costa Rica y fracciona. De Aguilera. Tiro libre para España. Costa Rica, la que viene, claro, frente a Japón. No perdió la larga de Costa Rica. Ni siquiera lo intentó, ¿verdad? Primera sangre. ¡Ah! Y la granada la había zumbado bien, vale. A ver, si viene el octavo, vale, hermano. ¿Será? Tocando Williams. Ahí está Lincoln. Del Junior para Pericueta. Coque. Lleva Coque, tira pelota sobre el sector izquierdo. Se viene la expanada. Asesinato triple. Huevos, no vale. La madre, yo. People, activo, vamos con código de escuadra. Los que quieran jugar, hermano. ¡Volumón! 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 Vale, porque no pasa España, Soler. Que te somete con el toque. ¡Cooque! ¡Sale Gaby! Que hizo un golazo. Bueno, ¿quién no hizo un golazo para España? ¡Ah! ¡Gaby, Gaby, Gaby! ¡Solar a Costa! El octavo, otro golazo, ¿no? Era otro gol y otro golazo para España. Sí, porque además hay gambeta, además del toque, la pared, el desmarque. Gente, ¿qué? Te quiero tomar. Diga que nada. Otro pasión. Hay aceleraciones. Que tú no tengas, tú no tengas corazón. En este caso de Gabi Para la definición de Soler Ahí está el código, chicos 3155, 532 ¿Qué habrá pasado anoche, no? ¿Qué habrán hecho los juegos anoche? Me imagino que son días de esos donde se juntan Ahí está el código de escuadra, people 3155 532 3155, 532 El código de escuadra, ven, entrando, bros Saludito, Banner, gracias por compartir la transmisión, hermano A ver, hermano, que me quitaron el juego, bro A ver qué pasó Está retrasadísimo Me quitaron el juego, hermano, hermano Voy a salir, luego le vamos, dale, mi rey de una Se nota que Costa Rica va a ganar el Mundial, dice, ¿será? ¿Será? Bueno, no sé cómo va a terminar el juego, hermano Porque me quitaron el... Ya lo quité, hermano Igual están en prórroga, ya A ver, bro, uno más 3155, 532, bros Pasen de mirar A ver, hermano No, nadie quiere jugar, bro, ya Como que nadie quiso jugar, hermano Ay... Ay... Parararararararán Parararararán O sea, los que andan por ahí Se sacaron... Me saqué... Ustedes se sacaron el emote Yo lo saqué con 24 diamantes Pati, gracias por compartir la transmisión, hermosa Yo lo saqué con 4... Con 24 diamantes, hermano Por fin tuve suerte con algo Realmente Tampoco es que este tan Ay Que uno lo diga Pero ajá Por 24 diamantes Hermano Cualquier cosa es buena Loco Y por algo Que realmente Mucha gente Se va a gastar Tantos diamantes Brother Porque Viendo ese evento Y sabiendo como es La people De Garena Brother Mejor dicho Hay muchas gracias Esas 9 personitas Que caeron allí Hermano Oyeron A ver A ver A ver A ver Ráfaga Sobrecarga De la escuadra De la escuadra De la escuadra De la escuadra Modo zombie Está abierto todavía Sí Vamos a darle Un modo zombie Hermano Voy a recargar Para sacarlo A ver Dicen Bueno no sé Hermano Pero no hombre No estén recargándole Brother Usen ese Por otra cosa Que ocupen Loco Solo estafas Confirmo Por eso digo Usen su Perdón Usen su dinero Su dinero Para otras cosas Brother Voy a mutarme Por si acaso ¿Por qué? ¿Por qué? No me había metido otra vez a matar Zombies No sé por qué no me había metido otra vez a matar zombies Hermano Imagina un arma de esta Con esa cantidad de balas Inclasificatorias Y a Diablo A ver ¿Qué hice por aquí? ¿Cómo se puede usar esta? Sin llegar La media noche Cuando me asegase Cuéntame 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 Con tu Cuéntame Cuéntame cuantas balas tengo yo en ese medias hermano 31 balas y la maña de recargar hermano que disparo 23 validando recargando el balas es mas dificil dice huevo no vale ¿Qué es eso, bro? Este cometa con 31 balas, hermana Bro, el rago en el locura, vale A ver, ¿qué hice por aquí? Eh, ok, nada Cuando me haces el problema de usar tu daño Lo aumenta 30% de daño recibido Y 100% de daño infringido Vamos a usar este, hermano Ya está para recargar, bro Necesito recargar, hermano En la mano Está complicado, hermano Está complicado, hermano Me mataron, brother A ver, a ver Aguanten, aguanten, aguanten No, hombre Dos tiros apenas, brother Mira, este con un lanzallamas, brother ¿Qué pasó, Medina? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien, brother? Te bendiga grandemente, papacito Gracias por estar directo Aquí andamos, mi rey Ya tú sabes Mierda, esto es una broma Me está ayudando ¡Vamos! ¡Gracias, Betty Knowsky, mi rey, por esa recolaboración, papi! Te mando un beso, un abrazio, un lenguetazo en de la Nastasya, mi rey. Sí, sí, puse alertas nuevas, hermano. Unas cuantas, brother, unas cuantas. Sí, sí, sí. Ah, tío, es muerto, brother. Hoy es muerto, hermano Hoy es muerto, hermano Hoy es muerto, bro Hoy es muerto No, piensas muerto ¡Ey! ¡Qué encanto! ¡Dime lo masacre! ¡Eso! ¡Gracias a mi Rui por eso ha sido en estrellas, hermano! ¡Te mando un beso, un abrazo y un lenguete! ¡Atener Anastasio, papá! ¡Muchas gracias por esas 100 estrellas, hermano! Oye, teníamos como 6 días, bro, que no caiga una, hermano ¡Muchas gracias, mi Rey! ¡Que Dios te bendiga y te las multiplique en éxito y salud! ¡De estrellas, Medina! Nada más tengo De 10 hasta 40 De 45 en adelante Y la de 100 y la de 75 No he podido hacer más, hermano Pero, pero ahí ando ¡Eh, venido, mi Rey! ¡Gracias por esas 40 estrellas, hijos del Diablo! ¡Que Dios te bendiga y te las multiplique en éxito y salud, mi Rey! ¡Muchas gracias allí por el apoyo, papi! ¿Oíste? ¡Te mando un beso, un abrazo y un lenguetazo en el Anastasio, mi Rey! ¡Ey, Eduardo, hermano! ¡Muchas gracias por esas otras 40 estrellas, papá! ¡Se viene el Deadpool del perreo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Gracias, Medina, por esas 40 estrellas, hermano! ¡Que Dios te bendiga y te las multiplique en éxito y saludable! Medina Sebastián puso a bailar al Deadpool con 40 estrellas Ya no se puede jugar, el Deadpool dice ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, hermano? Claro que se puede bugear, bro ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es más caro, bro, ¿eh? Denle las gracias a un anastro ¡Ah, por cierto! La alerta de 10 a 40... A 39, perdón 10 a 39 También la cambié, hermano Eduardo Rivas puso a bailar al Deadpool con 40 estrellas Y voy a hacer para... Mira, se me ocurre una idea Mira, hermano Se me ocurre una idea Que también he visto en otros streams Voy a hacer unas alertas de estrellas Ya estoy buscando las nuevas animaciones Voy a hacer unas nuevas alertas Y que cada monto tenga... ¡Ey, bro! ¡Se viene el Deadpool del perreo! ¡Gracias, Eduardo, mi rey! Por esas otras 40 estrellas Dice, el Deadpool se cotiza ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira Haga de cuenta Y entonces Por cierta cantidad Voy a hacer ciertos retos Que voy a poner yo mismo, hermano Bueno, el Deadpool se cotiza, brother Tienes toda la razón Gracias a Juan Esteban, brother Tiene una gracia al hijo del diablo De Juan Esteban, bro Tiene una gracia al hijo del diablo ¡Gracias, Medina! Por esa lluvia de 10, brother Medina Sebastián, gracias por tus 10 estrellas Gracias, mi rey Uy, bro El Medina está buggeando el Santa Claus, hermano ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora el que se buggea es un Santa Claus, hermano Aquí arriba, está véanla Medina Sebastián, gracias por tus 10 estrellas ¿Qué es ese PVP de estrellas, bro? Medina Sebastián, gracias por tus 10 estrellas ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Pero ustedes se pusieron de acuerdo, hermano Medina Sebastián, gracias por tus 10 estrellas Es que ustedes se pusieron de acuerdo, hermano ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pero si se pusieron de acuerdo, hermano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La gente, hermano! ¡Eh! Muchísimas gracias por ese montón de 10 estrellas ¿Cuántas son, hermano? ¿Ah? No sé ni cuántas son, bro Medina Sebastián, gracias por tus 10 estrellas Muchísimas gracias, muchachos, brother Ustedes como que tienen su secreto ahí en el chat también, bro Ahí en sus chats, perdón Y dijeron, bueno, vamos a hacer un PVP de estrellas Ay, bro, bro Ay, hermano Ay, brother Ay, brother Como el Giscan, hermano Que hasta ahora va adelante, bro Ay, mi madre Un PVP de estrellas Bien insani Y de allí, que hermano, esos muchachos, brother Lástima que no les puedo enseñar Ah, bueno, pero es que ahí Lo ven ustedes en el chat, hermano Yo no puedo mostrar las alertas, bro Porque están buggeadas Pero ustedes lo ven ahí en el chat, bro Ay, brother Muchísimas gracias, Giscan, hermano En serio, mi rey, se le agradecí un montón, bro Medina, papi, se te agradecí un montón, hermano Muchas gracias por ese montón de estrellas, brother El diablo, hermano Ya se me acabaron, dice Buena, Giscan, mi rey, muchas gracias, papi, bro En serio, no sé cuántas fueron, hermano A ver Dice 350 el panel, brother No sé Sí, 350, brother 350 Y 420 el Medina Gracias, muchachos En serio, bro Gracias por esas 421 el Medina Y gracias Giscan, mi rey Medina, Sebastián, gracias por tus 10 estrellas Bendí que te las multiplique En éxito, vi Salud, hermano Y gracias, brother Ay, brother Medina, hermano Ay, loco Medina, Sebastián, gracias por tus 10 estrellas 10 Ay, loco Gracias por esas mil estrellas, hijo del diablo Eduardo Olivas, gracias por tus 10 estrellas Que Dios te bendique, Rubán Y te las multiplique en éxito, vida Y en mucha salud, mi brother Uf Ay, bro Medina, Sebastián, gracias por tus 10 estrellas 10 Gracias, Medina, bro Por esas mil estrellas, hermano Que Dios te bendiga ¿Qué onda, Jason? Que lo que dice, hijo de Dios Todo bien, mi rey Oye, conseguimos una fiesta de estrellas, muchachos Muchas gracias a Medina Y muchas gracias a Giscan, hermano Que llenaron allí la fiesta de estrellas, bro Medina, Sebastián, gracias por tus 10 estrellas Gracias, muchachos En serio, muchas gracias, bro ¿Qué tal, Andrés Ortiz? Saluditos, mi rey ¿Todo bien? Que Dios te bendiga, hermano Y gracias por entrar al directo Ve, gracias por esas mil estrellas Voy a hacer... Ya estoy buscando las alertas, hermano Porque es que no quiero poner unas alertas Ya nomás de Navidad Para las variaciones de estrellas, bro Voy a... Medina, Sebastián, gracias por tus 10 estrellas Ya las estoy descargando O sea, he estado buscando algunas, hermano Y la voy a hacer por montos como ese, bro Como esos, brother, ¿sabes? Da el monto Por decir, 500, una oración y un reto Mil, una oración y un reto Tantas y un baile Tantas y... 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 Por esa... Por ese montón de estrellas, hermano Fueron, ¿qué? 1500, a ver 1470 1460 Muchas gracias, hermano En serio, bro Eh... Bien, pero... El Medina es mío Dice, cuidado Y el Deadpool del perreo navideño El Deadpool sale con las mismas, hermano Con las mismas que son, bro El Deadpool sigue saliendo con las mismas que son, hermano Para el próximo mes Yo pongo una fiesta de estrellas Ojalá que... El Facebook se activa como el año pasado El año pasado Cuando pusieron... Cuando pusieron de moda lo de la fiesta de estrellas Por llenar cada fiesta de estrellas, hermano A uno le aventaban 50 dólares Pero yo nada más logré llenar un... Dos... Dos veces se lograron llenar por acá, hermano Pero no, muchachos En serio, muchas gracias, bro En serio, en serio En serio Muchas gracias por ese montón de estrellas Ah, y al final del directo, hermano Como venía a comentar Teníamos como seis días que no... Como seis días que no cae una estrellita Yo sé que, bueno La cosa también ha estado complicada Para todo el mundo, bro No nada más para uno Pero nada, hermano Yo sigo aquí con todo menos miedo Pero diablo, Medina Muchas gracias, hermano Por ese montón de... Y todavía sigue sumando, ¿verdad? Todavía sigue sumando Ya por 1560, hermano O sea... No, Medina No, Medina Te pasaste de lanzo O sea, mándate 56 veces 10 Más una de mil, brother O sea que si tuviéramos el Deadpool del Perré ahorita A 10 estrellas Entre... Entre Giscard Y entre Medina Ya, ya habíamos cortado directo de los tirados, hermano El Medina dijo... El Medina dijo... El Medina dijo que iba a completar los 10k Sí, hermano Medina dijo que... Que si no... No lograba llegar a finalizar el mes Él me iba a ayudar, hermano Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas 10 En serio, hermano En serio, hace la rifa, bro Ese me quedo así sin palabras, bro No sé, hermano De pana Que así... Que, bueno Hay gente que lo apoya uno mucho, bro Y también monetariamente Porque, bueno Para nadie es un secreto Que por estrellas Yo cobro por estrellas nada más, hermano Y, bueno Esas son cosas que... Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Para bien o mal Quizás para otras personas, hermano Ayuda muchísimo, bro A uno seguir Y a uno seguir metiéndole con todo Y no, yo eso lo agradezco, hermano Eduardo Rivas Gracias por tus 10 estrellas Aunque, ojo Espérate Vamos a revisar algo acá, hermano Vamos a revisar algo acá, hermano ¿Dónde está, bro? A ver Eh... A ver Bien Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas 10 No No El bailazo Del Giscard, bro Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Por cierto, Medina ¿Cuánto tiempo tiene? A ver Tu recolaboración Me sale de un año Ya, hermano Diablo, Medina Muchas gracias, bro En serio, Medina Muchas gracias O sea, un año siendo colaborador Igual el Giscard, bro Tienen la estrella La... La... La insignia de un año Tengo, creo que Cuatro colaboradores de aniversario Medina Sengay Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Y el Eduardo, hermano Gracias, muchachos En serio Gracias por... Por todo ese apoyo Masa, tú no has monetizado No, mi rey O bueno, que digas Sí Yo tengo mi página monetizada Entre comillas, bro Yo ganó Ganó No supongo comillas Porque Así que no Por anuncio Que eso es lo único Que se puede ganar Aquí en Facebook Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Miren, Medina Dice Suscrita más a que 18 Por 11 meses Pero tiene insignia de 12 meses Quizá estar abugueado eso Creo que el Giscard También tenía lo mismo ¿Ah? Eduardo Rivas Gracias por tus 10 estrellas Con ahí tu Su por haber Eduardo A ver Cuánto tiempo Te marca a ti, hermano De que llevas siendo colaborador Porque a ti te marcabas Desde el mes pasado Creo que La insignia de 12 meses Pero también era Era 11 meses apenas Lo mismo que al Medina Al Medina le marca la insignia de 12 Pero es 11 Ah, bueno Pero Eduardo Sí dice 12 meses Eduardo sí dice 12 meses Muchas gracias, Eduardo Mi rey Un año, bro Siendo colaborador Ey, ya pasó un año Desde que De aquella vez Ah, Eduardo Ya pasó un año Desde aquella vez, hermano Ya en 8 días No sé si Quizás hoy sumen otro día Pero ya en 8 o 7 días Cumple un año Siguiendo la página, hermano O sea, un año por acá Crecolante ¿Cómo estás, mi bro? Saludos, papá ¿Todo bien? Y por falta en 6 rechones Para llegar allí a las 150 Vamos con todo, bro Ya casi un año, mi bro Sí, hermano Ya nada, bro 7 días, hermano 8 o 7 días Yo creo que 7 días por la hora Porque yo creo que Por la hora Creo que hoy te suman Un día en la tarde No recuerdo, hermano Bueno, lo siguiente Es que ya va a ocupar un año Por acá Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas 10 Igual tenía 2 meses Pero se me fue el pago ¿2 meses en dónde, Grecolante? ¿2 meses en dónde, hermano? Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas ¿Meri? ¿Cuándo va a sonar el Deadpool, pues? ¿Cuándo va a sonar el Deadpool, brother? Ah, ya, ya va a sonar casi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Ya, ya casi va a sonar el Deadpool Creo, hermano El juego estuvo brutal El de Ed, pero sin sorpresa, hermano Obviamente no sabía que era El que España iba a ganar, bro 10 Qué manera, hermano 7-0, brother Por manco Por manco, hermano 7-0, bro Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas El Santa Claus, hermano El Santa Claus con la letra de 10 estrellas Santa Claus enviando regalos a los bestias, hermano Medina, Sebastián Llevo más tiempo aquí en la página Claro, Medina Tú llevas aquí Mira, a ver Vamos a ver algo Déjame Déjame ver algo acá Déjame poner aquí Déjame ver algo acá, hermano Déjame ver si consigo algo acá, hermano Kevin Pérez ¿Cómo estás, bro? Ahí la tienes, bro Se viene el Deadpool del perreo Pa, 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 pa Gracias, Medina Por esas mil estrellas, bro Medina, Sebastián Puso a bailar al Deadpool con mil estrellas Siempre te voy a apoyar Gracias, mi rey Muchas gracias por esas mil estrellas, bro A ver, hermano Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas A ver, hermano Vamos a ver si lo consigo, hermano ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? A ver ¿Será aquí, hermano? Es que va a estar complicado, bro Yo la otra vez lo encontré Pero no me acuerdo, hermano ¿A dónde? Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Yo la otra vez lo encontré, hermano Pero la verdad No recuerdo a dónde, weón Vamos a ver si es aquí mismo Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Vamos a ver si es por aquí, hermano Déjame ver Deme un break, deme un break No, espérate Ah, ese reloj que no es, hermano Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas 10, aunque sea la perra del Giscar Me dará lo mismo siempre apoyado Aunque sea la perra del Giscar Dice el Medina La perra del Giscar Dice Ah, punta de copa Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas 10 Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas 10 A ver, hermano ¿Dónde estará, brother? No lo consigo, hermano Va a estar complicado Medina, Sebastián Gracias por tus 10 estrellas A ver, mira, mira, mira Aquí está, hermano Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está, hermano Déjame ver si puedo conectar Otra vez el teléfono Con la PC Ya lo conseguí Ya lo conseguí Ya lo conseguí A ver Vamos a ver si puedo No me queda más nada, Medina Muchas gracias, hermano Por ese montón de estrellas, brother Qué rifaste, hermano Lo que fue el Medina Y el Giscar, brother Me da muchísimas gracias Por esas estrellas, loco Ve, ve, ve Este captura yo tengo acá, hermano Se va a ver ahí Se va a ver pequeño Pero se va a ver, hermano Vean Gracias por tus 10 estrellas Ahí se me dio, ve, hermano Vea, vea Vamos a acercarlo Vea, hermano Aquí está el Medina, ven No fue la primera vez Que el Medina me mandó Estrellas Dice Buenas noches, bro Cuídate mucho 200 estrellas Y después me vio 60 Vean Esta foto Y si busco En propiedades Medina Sebastián Gracias por tus 10 estrellas De cuando es, hermano Vean De cuando es El 8 de mayo Del 2021, hermano 8 de mayo Del 2021 Esa foto Ese capture, brother O sea Que más o menos A esa fecha Bueno, más o menos no Ese día Porque El Medina Entró Entró en mi directo, hermano Y ese capture Lo hice, brother Lo hice, brother En especial Porque ese día El Kevin me mandó 1600 estrellas Weón Y pues le hice Le hice capture Y lo guardé ahí Estoy llorando Que hace ya no son Nada, hermano Nada, hermano Yo no lloro, brother Yo sigo con todo menos miedo Hermano A pesar de eso Eso es Medina Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Eso ya no lo digo mucho Y a pesar de eso, hermano Aquí ando, brother Aquí ando haciendo Mis dos horas Mis tres horas De directo Mis tres horas Por directo, hermano Con mucha fe Y nada, bro Peleando, hermano Las cosas han bajado Bastante Pero no por eso Quiere decir Que yo lo voy a dejar Ni mucho menos, brother Yo sigo durísimo Medina Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Los que me conocen a mí Hermanos Saben que yo no me doy Por vención tan fácil Labran Torren ¿Cómo estás, mi rey? Saludito, men Muchas gracias por tus bendiciones, papá Los que me conocen a mí Hace rato No saben que yo no me doy por vención Gracias por tus 10 estrellas Tengo casi dos años Que por cierto, brother Por cierto Hoy es 23 de noviembre En cinco días Cumplimos, brother Medina Sebastián Gracias por tus 10 estrellas Dos años haciendo directo, brother El 28 de noviembre De noviembre, perdón Cumplimos dos años Desde que inicié en el mundo De los directos, brother Así que Estén atentos Ahora se merece tres horas No, pero es que no puedo, Medina Ya va bien Voy saliendo, hermano Porque voy a ir a buscar Una cosa al taller Voy a ver Porque me llamaron del taller Por la cuestión de la moto, hermano Que todavía está en el taller Entonces Tengo que ya salir, hermano Pero de igual manera Lo más seguro Que el 28 Si no viene de un meta 7 O en la Tarde o mañana Ya me voy Ya, brother Ya me voy Porque voy saliendo Mi rey Gracias, Jason Por eso seis meses Siendo colaborador Hermano 913 días Sigando la página Diablo Ey, no, brother Muchísimas gracias A la gente que hoy Hasta el final Medina, bro Gracias por esas 1.750 estrellas En total 1.750 estrellas Gracias al Eduardo Rivas También por esas otras 350 estrellas Que se rifó por allí Logramos 299 Compartidas Hoy, hermano Y 146 rechones Muy contento Y agradecido Con todos ustedes Los que quedaron Allá hasta el final Va Así que Les mando un beso Un abrazo Un lenguetazo En el Anastasio Cuídense mucho Buen provecho Para los que no han comido Y nos vemos ahora Más tarde Vale, voy a salir Si no me quedara Hermano Sin asco Pero voy a salir A ver qué ha pasado Con eso Que los quiero muchísimo People Son los mejores del mundo Y bueno Nos vemos en la tarde Con todo menos miedo Medina Sebastián Gracias por tus 10 estrellas 10 Es un pedazo de mi alma Que va muriendo del río Cómo no vienes a verme Mi cariñito del río En la fumita del río Medina Sebastián Gracias por tus 10 estrellas 10 Medina Sebastián Gracias